Ayer en hora de la tarde-noche se inicia una incidencia en el barrio Santa Mónica, donde un grupo de personas se comienzan a amenazar y agredir entre sí. El motivo de esto también participa, eran en principio tres personas, todo masculino, luego interfiere una persona de sexo femenino, que era pareja de uno de los que estaban participando del hecho. Bueno, posteriormente se dirigen a la comisaría 13, que es por razones de jurisdicción, a hacer las denuncias. Bueno, cuando llegan a la frente de la comisaría, ahí en el FONAVI, ya llegan aproximadamente 40, 50 personas, formándose dos grupos, amenazándose, tratando de agredirse entre los mismos. Llega personal de comando, personal de comando trata de mediar, tiene que efectuar dos disparos de escopeta al aire para tratar de que no se agredan entre ellos y de esa forma, en primera instancia, se dividen los dos grupos, se los separan. A continuación, se entabla una conversación con los mismos para tratar de calmar la situación, interiorizarnos de qué era lo que había sucedido. Bueno, una vez tomado la conducción del hecho que se pudo calmar, bueno, uno de los grupos realiza la denuncia, el otro grupo, bueno, tenía dos representantes, uno era Pablo González, que tenía una lesión en su cara, había otra persona que tenía una lesión en su antebrazo, se van por propio medio al sanatorio Rivadavia, donde le realizan las curaciones. Posteriormente se hacen nuevamente presentes a la comisaría, donde exponen su declaración sobre lo sucedido. Bueno, se dio cuenta el Ministerio Público de la Acusación, la que ordenó unas directivas para que haga el personal policial, las declaraciones correspondientes a cada una de las partes, y hoy a primera hora todo fue elevado a consideración de la Fiscalía. Posteriormente se habló con los líderes de cada grupo para tratar de que ellos le transmitan a la gente que tienen a su cargo de que traten de bajar y calmar la situación a cada uno de sus empleados y sus seguidores para que esto no pase a mayor y no tengamos que lamentar a alguna víctima o algún episodio de mayor gravedad que dejaran que la justicia se ocupara de esta situación y cada uno cuando se han convocado a la Fiscalía cada uno explique la situación y su defensa y de lo ocurrido. Denuncias cruzadas a raíz de este hecho. Exactamente, son denuncias, cada uno denunció, el hecho en sí sería por un hecho de lesiones, amenazas y agresiones. Bueno, a raíz de esto durante la noche hemos reforzado los patrullajes en lo que es la zona sur por si se desencadenaba algún problema o alguna situación. Gracias a Dios no tuvimos ningún inconveniente, ninguna incidencia. Quiere decir que ambas partes transmitieron a sus grupos que tratara que la justicia intervenga y que se solucione todo por medio de la justicia. Un conflicto que data desde hace tiempo, recordemos la otra parte involucrada, Fabricio Ávila junto a su padre, quien formó parte de una de las listas opositoras en la interna de la UOM del año anterior. Seguro, son inconvenientes de relación o de convivencia que tienen ya de hace tiempo y bueno, ayer a raíz de situaciones que se están investigando se desencadenó este problema. Bueno, que gracias a Dios dentro de todo lo que pasó y la gran cantidad de gente que intervino y había presente se pudo resolver de la mejor manera y no ha pasado mayores. Así que bueno, saludos.